¡Paula Echevarría está embarazada! Ella misma se encargaba de hacerlo público en las redes sociales, con una fotografía en blanco y negro, acompañada por su novio Miguel Torres y Daniela, la hija que la actriz tiene junto a David Bustamante. Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia. En unos meses seremos uno más. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en la publicación de la información. Y es que para proteger la noticia, Paula llegó a desmentir categóricamente que estuviera embarazada a las personas que le llamaron el mismo miércoles, en concreto a nuestro compañero Aurelio Manzano. Y es que tal y como ha explicado Saúl Ortiz en las redes sociales, Paula negó su información con el único fin de torpedear el trabajo de la prensa. No he conocido personaje más cutre que Paula Echevarría. Esta mañana me llegaba la información de su embarazo, y después de contrastarlo, la actriz lo ha negado. Estaba preparando un fotocall, y como se ha visto pillada, ha querido fastidiar otra vez a la prensa. Prefiero callar. Tras las palabras de Saúl, Paula no dudaba en mandarle un mensaje por Instagram, en el que encontramos a la actriz muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Perdona, debes estar podrido por dentro para echar mierda sobre una persona de esta manera tan gratuita. He sido más correcta contigo siempre de lo que te merecías, y ahora me sales con esto, ni un sinvergüenza de tu calibre me va a amargar este momento. ¿Cómo acabará esta historia? ¿Hará Paula un evento publicitario para dar más detalles sobre una de las noticias más bonitas de su vida?